Usted nos ha condenado, nos ha maldecido con esa niña. Ellos no saben que la profecía debe cumplirse. ¡Telia! Detrás de su dulce sonrisa, se esconde un peligroso secreto. Papá, no habrá más problemas. Cree que es posible que un niño venga al mundo siendo diabólico. La profecía 4, el martes después de abierto 24 horas en cine de terror.